Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré Que tu mirada me queda bien, que había soñado y hoy sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Me di, me di, me di, me di Y cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar Lo sé bien Te volveré a preguntar Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti 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 Cuando la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo Solo me pasa contigo Busqué la vida, mi razón es para ser feliz Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti, todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro que me enamoro Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras, te juro que me enamoro Me enamoro Y si te enamoras Solan Solan I'm so I'm so